Música Hermanos de Manajordán, Dios les bendiga. Antes de ver como una supuesta pastora quema la Biblia en pleno culto, déjame decirte que si algún día te hacen una invitación a una célula. Música Invento de una organización llamada G12, donde su máximo líder habla esas cosas. Porque cuando se convierte la chequera, se convierte el corazón. Porque cuando el libro de cheque es convertido, es porque el corazón ha sido convertido. Música De verdad que si te invitan a una célula de estas, piénsalo dos, tres, cuatro, cinco veces antes de tomar una decisión. Y más bien, huye inmediatamente de ese lugar. Hermanos míos, lo que ustedes van a ver acá es aterrador. Durante todo el video, vamos a ver cosas que practican estas personas, que desafortunadamente están enseñando a otros a practicar cosas erradas, distintas, cosas que no son bíblicas. Y acuérdense que nosotros, los verdaderos cristianos, tenemos que practicar únicamente lo que está escrito en la palabra de Dios. No más engaños en tu vida, por favor. No lo permitas más. Hermanos, nosotros, en Manajordán, les mostramos a ustedes con hechos, con pruebas contundentes. Prepárate para ver lo más repugnante que una persona puede hacer con la palabra de Dios. Esta palabra es preciosa y merece todo el respeto. Miremos y dime qué piensas en los comentarios de esto. No, 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 no. Prácticas extrañas, satánicas, blasfemia e irrespeto con la santa palabra de Dios. Cosas místicas que van de la mano con el gnosticismo. Ideas de hombres que para captar cientos de ingenuos, les hablan cosas que parecen reales, usando argumentos como los que vas a escuchar a continuación. ¿Qué es la visión? Jesús dijo, La visión G12 es una estrategia que permite que cada creyente se desarrolle como un verdadero discípulo de Jesús. ¿Cómo sucede esto? Marcos 3, 13 Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La visión G12 consiste en desarrollar la obra de Dios en la forma que lo hizo Jesús, es decir, por medio de doce personas. Este es el número perfecto de personas que un líder puede cuidar, enseñar, orientar y ayudar a crecer con una condición muy importante, que éstos hagan lo mismo, teniendo a su vez cada uno su propio equipo de doce. Dios estableció un tiempo de doce meses para contar los años, doce horas para contar el día, y doce horas para la noche. Estableció su pueblo en doce tribus para organizarlos, guiarlos, y entregar a cada uno un territorio. Jesús escogió doce personas, hombres comunes y corrientes, que fueron formados y transformados en grandes líderes, que continuarían con la gran comisión de ir y hacer discípulos. La clave está comprender que cada uno de nosotros como creyentes tiene un gran potencial. Todos podemos ser líderes e influenciar a nuestro entorno los negocios, las artes, el deporte, el estudio, o aún desde tu casa con tus vecinos. Todos estamos rodeados de personas que podemos llevar en el proceso, haciendo de cada uno de ellos un discípulo. El desafío es que tú puedas conformar un equipo de doce personas, y que junto con ellas, hagas la obra de Dios. A partir de este momento, subiremos uno a uno los peldaños de lo que hemos denominado la escalera del éxito, a través de ganar, consolidar, discipular y enviar. Tú puedes llegar a convertirte en un gran líder. ¿Estás listo para iniciar? Y todos estos conceptos lo creen. Todos los ingenuos que no estudian la palabra de Dios, confiados en lo que hablan estos hombres, carismáticos, pero sin un verdadero fundamento espiritual. Y todo esto nace porque supuestamente a César Castellanos, que es el líder de esta comunidad, supuestamente tuvo una visión celestial, donde Dios le informaba que tendría que hacer este tipo de cosas, para que de doce en doce fuera creciendo el ministerio. Hermanos, les explico para que comprendan bien. Supuestamente César Castellanos, al igual que Casluna, se inventaron estas cosas diciendo a pastores neófitos que fueron convencidos de que César Castellanos recibió el espíritu de la visión. Un espíritu muy diferente, un espíritu que no está en la Biblia. Y lo más terrible de todo es que estos pastores copiaron e hicieron caso de esta mentira del diablo. También por otro lado, Casluna, por no llamarle G-12, se inventó este pretexto, usar el modelo de Jesús, argumentando supuestamente que como Jesús comenzó su ministerio con doce apóstoles, así toda persona debe de comenzar su ministerio, captando a doce personas y después encaminarlas a esta mega iglesia de prosperidad. Y absurdo es este proceder, algo que nunca los apóstoles practicaron en su ministerio. No hay registro bíblico para esto. Y me gustaría que este fin de semana, puede ser sábado o domingo, que cada miembro de la familia, y me refiero al padre espiritual de esa familia, aunque ustedes sean jóvenes, los que han creído en el Señor, son los padres de esa familia. Ustedes engendraron a su familia en el Evangelio. Y ustedes tienen la autoridad de ungir las casas. Y, como autoridad espiritual de ustedes, los empodero, los empodero, los empodero, para que unjan las casas. Y van a tomar una porcioncita de aceite, la van a aplicar en los dos travesaños de las puertas, lo van a aplicar en el dintel, en la parte superior de la puerta, una gotica de aceite. Esta gotica de aceite va a representar la sangre del Cordero inmolado de Dios. Esto lo hacen por fuera de la casa, o sea, la puerta antes de entrar a la casa. Y luego de que pongan el aceite que representa la sangre del Cordero inmolado de Dios, pueden entrar a la casa y hacer la oración. Es una oración sencilla, donde deben decir, Señor Jesús, hoy aplicamos la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre esta casa. Hemos aplicado la sangre en los dos postes o travesaños y en el dintel de las puertas de esta casa o de esta familia. Y decretamos que estamos bajo la cobertura de la sangre del Cordero inmolado de Dios. De verdad, mis amados hermanos, que les pido que cuando ustedes escuchen Predicas de Prosperidad y que tú veas que el pastor se inclina mucho por la economía, sal inmediatamente corriendo de ese lugar. No estamos en tiempos de buscar economía y cosas por el estilo. Nuestra patria celestial está en el reino de los cielos. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. No busques a Dios por interés. No creas en patrañas de hombres e inventos de hombres. Cree únicamente en lo que está escrito en la Palabra de Dios. Cuando tú pones la confianza únicamente en lo que dice la Palabra de Dios, siempre vas a estar bien preparado y nadie te engañará. La Palabra de Dios dice que el mismo Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Es el mismo Señor que hace todas estas cosas. Nosotros, los cristianos, los que tenemos un ministerio de predicación, debemos de predicar únicamente el Evangelio del Señor. Estar preparados y ser lo más sinceramente posibles para con todos. Porque todo lo hacemos para el Señor. Y créeme, hermana y hermano mío, que cuando tú haces las cosas para el Señor, con sinceridad, eso no es en vano. Hermanos míos, hasta aquí este video. Díganme en los comentarios qué piensan y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.